¡Maria! ¡Maria! ¡María! ¡María! ¡Madre! ¡María! 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 ¿Cómo te vamos? ¡Mire! ¡Jeje! ¡No te vamos! ¡No te vamos! ¡Ajá! ¡Aplausos! ¡Mérico! ¡Pablito se fue a mojar! ¡María! ¿Qué pasa Cristina? ¡Mire! ¡Pablito! ¡Pablito! Allá se está tirando de una cosa y se mojó y dijo que usted no le pegaba porque no lo mandaba ¿Eso dijo Pablito? ¡Sí! Y está como un bichito que... 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 ¡Pablito! ¡Sí! que le saca canas ¿A dónde está? ¡Allá! 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 ¡Allá está! ¡Por acá borita! ¡Para veras boritas! ¡Que no le pegaba! ¡Eso no tiene valor! ¡Vamos a ver! ¡Bichito pleitito! ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Y qué fue lo que dije Pablito? ¡No! ¡Pablito! ¿Qué fue lo que yo te dije? ¡Que no le pegaba! ¡No! ¡No! ¡No te voy a pegar! ¡No te voy a pegar! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Ságanla ahí! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No te voy a pegar! ¡No te voy a pegar! ¡Ay! ¡Ya! ¡No te voy a pegar! ¡No te voy a pegar! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pablito! 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 ¡Por culpa se va a ahogar el niño! ¡Pablito! 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 ¡Vámonos a la casa! ¿Está quedando en la llena? ¡Potando en la llena! ¡Pero lo vamos a ir a la casa! ¡Polga esas patas largas que tiene! ¡Le voy a echar la moncilla! ¡No! ¡María! ¡Ya lo tengo dejado! ¡No me voy a pegar! ¡No me voy a pegar! ¡¿Qué? ¡Que no! ¡Pablito! ¡Este le hace daño! ¡Este le hace daño! ¡Vámonos! 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 ¡Me las pidas al agua! ¡Se los tiras al agua! ¡Se los tiras al agua! ¡Se los tiras delante! ¡Me las pidas bajan! Vámonos! ¡Arrevas! ¡Pablito! ¡Ay, Pablito! ¡으면 van yo! ¡Vámonos! 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 ¡Heje los hapis sales! ¡Vámonos, esos se off! ¡ lives! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pablitos! Pablitos! ¿Quién dijo? ¡Pablito! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pablito! ¡Vámonos, Pablito! ¡Pablito, vámonos! ¡Pablito, vámonos! ¡Dejen que bañen! ¡Y el tío ya sí le va a hacer daño! ¡Le hace daño el agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo les prohibí que se mojara! ¡Allá va a la esquina! ¡Ven! 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 ¡No, él fue él! ¡Ya! ¡Se la paga traer! ¡No! ¡Ahí están! ¡No, no! ¡Esta bicha no les asca! ¡Esta bicha no le asca! ¡Homa eso, Pablo! ¡Se me janté el culo! ¡Ahora sí les vamos a ir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Legeré! ¡Oye! ¡Free! ¡L Sofia allá! ¡Vámonos! ¡Porque nacionalje es construir teacher Rúa ¡No te vas a caer! ¡No te vas a llenar! ¡No te vas a caer! ¡Portame la llena! ¡Vamos! ¡Lo cortó! ¡No te vas a caer! ¡No te vas a caer! ¡Vaya a traerme salchitas y jifero! ¡Apúrame, viejo burro! ¡Vete! ¡Pase! ¡Más! ¡Vámonos! 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 ¡Más! A ver, hasta acá se ha caído la chocina. ¡Púrenlo! ¡Más! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, allá allá allá! ¡Estas son tus chinas! ¡Apúrenlo! Poblito, ahí tienenla. Poblito, ahí tienenla. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No le descarguen! ¡Vámonos, Poblito! ¡Vámonos, Poblito! ¡Vámonos! ¡Que no le pegue, dice! ¡Que no le pegue! ¡Ah! 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 ¡Me están mojando! ¡Ya hace daño, mojame! ¡Poblito! Ustedes están padeciendo de esa enfermedad de la chichungunya. ¡Vámonos! ¡Hola! 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 ¡Poblito! ¡Déjenlo que bañen! ¡Por favor! ¡Así me dijo Poblito! ¡Visítate! ¡Poblito! ¡Vámonos! ¡Por eso no dejan que Poblito le bañen! ¡Ole! 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 ¡Poblito! ¡Ya! ¡Poblito! ¡Ya! ¿Por qué no los van a traer? ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Por vierte la esquina y los vamos! ¡Que no entienden! ¡Y esta es la otra! ¡Ves! ¡Vaya! ¡Alla está la otra! ¡Vaya! ¡Esta no es! ¡Poblito! ¡María! ¡Poblito! ¡Poblito! ¿Quieres decir que esto quizás no le duele? ¡Poblito! ¡Póngase! ¡Pégale! ¡Póngase! ¡No la vaya a traer! ¡Poblito! ¡No la vaya a traer! ¡Poblito! 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 ¡Vaya! Y ahora vamos a bañar! ¡Oye! 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 ¡Poblito! ¡Vámonos! ¡Poblito! ¡Vámonos! ¡Poblito! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡No me vañan! ¡Vámonos, Poplito! ¡Aquí ven al avión! Poblito! ¡No me podemos ir! ¡Lleguen ponernos las chicas y lo vamos! ¡Le habría un avión por nosotros, Poplito! ¡Vamos a bañárnossemos! ¡Poblito! ¡Ya va a venir el avión por nosotros! ¡Vámonos! ¡Ciércate por favor, Poblito! ¡ misférem cosas! ¡Buye chico duro! ¡Que niño más burro! Si me vas a sacar mano, pelo! Gente... Agatro la llena ahorita. Y así va a ir, porque yo le estuve en braga la muestra. Yo estuve hablando. ¿Qué crees que vos es su juguete? Ay, soy su juguete. Ustedes, no te vayas. No se va a ir. No se va a ir, perdón. No, no la las voy a llevar yo. ¡Ah! 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 Que te lo pegue! ¡Ah! ¡Ah! Que tengo aquí, yo, mi invitando a tu esposa. ¡Le pegaron! ¡Le pegaron, Alfonso! ay yo aquí me voy a quedar bañando que? que? chile aciada le pegaron por burro bueno que casi que yo le inducí mas a que se bañar fue casi que culpa mía pero ya me divertí al menos ya no estoy aquí solito y los bichos de lule ya los demás bichos no vinieron vaya ve hasta la cachucha y esta cachucha ya no se la doy ya no se la doy ay ay vaya listo lule haciaron por burro pues solo que no me vaya a venir a traer ni mami a mi ok no me voy a traer es que usted asi quiere por mal tráenmelo Cristina yo voy por ahí yo voy por ahí y mi chuchu va asi agachado tambien y va a seguir con chuchu pase espereme que ahorita me estoy poniendo la chancla es chuchu me va a molter la cara pase 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 así le va a tocar huela 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 así viene castigadito se me viene se me inca 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 porque dejen de estar peleando y también me pegaron no no se me inca se me inca asi que los dos de aqui por alla Pablito se me comporta se me inca cual niño pues Pablito usted es el mas rebelde si burro yo lo voy a levantar hasta que ustedes se pidan disculpas uno con el uno y el otro con el otro tu me vas a perdonar a mi pero pues quiero oír las palabras ya no yo no voy a volver a andar peleando con tu apure apure no estoy jugando poquitos no me voy a andar peleando yo tampoco Pablito ya no me voy a pelear me voy a perdonar a vos si? vale y yo a vos me perdonen tambien no 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 mira pues maria Pablito ay este viejo bonito le voy a perdonar va pues apure después levántese ya apure te voy a perdonar levántese levántese los dos vaya los felicitos porque se perdonaron los felicitos los felicitos asi se si se siguen portando asi yo les voy a comprar dulces o cosas a mi me abraza mas duro asi que ahi ahi los dejo vaya ya arreglaron todo ya esta jugando tranquilito yo voy a preparar la comida a mi me abraza mas duro 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 Gracias.